¡Ay, qué linda, Robertito! Bueno, y a propósito, agradezco a usted públicamente por esta linda ropa que hoy te hayas mandado. ¿Ya se la aprobó? Bueno, yo no, pero esta noche la aprobarán. ¿Cómo es? Esta noche la aprobarán. Veremos los resultados en unos pocos meses y usted será la culpable prácticamente. Ya, ¿de qué no soy culpable yo? Bueno, usted es la hechicera, usted es la que da la recompensa. Oiga, oiga, le faltó decir que soy el culpable también de otra cosa. ¿De qué? A ver. El 50% del éxito del tumbador me lo deben a mí. Deben decirme gracias, ¿verdad? Es como que te digas, ¿verdad? Ahora sí, ¿qué nos iba a decir, Robertito? Bueno, yo, para que usted vaya a su apuesto, ya se prepare, para que todo ese público... Yo voy a respirar un poquito. Yo voy a hablar aquí con un amigo y ya te cuento que salió del closet. ¡No, no, 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 no. ¡No, no, 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 Para mí que hace fuego de locura, es esencia, es ternura, que me hace enloquecer. Soy la prisionera de tu amor, soy esclava de tu corazón. Bésame, acariciame, bésame tus besos que quiero enloquecer. Bésame, acariciame, durante mi cuerpo, danzando en tu piel, acariciame. Bésame, acariciame, bésame tus besos que quiero, acariciame. Bésame, acariciame, acariciame, bésame tus besos que quiero enloquecer. Tu amor para mí, esa llama que me atrapa, que a mi alma arrebata, que me hace relecer. Soy la prisionera de tu amor, soy esclava de tu corazón. Atarígame, dígame tus besos, que quieras que te dé, atarígame, atarígame, cuente mi cuerpo, no entiendo en tu piel. Atarígame, acarígame, acarígame, acarígame. Atarígame, acarígame, acarígame, acarígame. Atarígame, acarígame, acarígame, acarígame. Atarígame, acarígame, 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 acarígame. Atarígame, acarígame, 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 acarígame.